Hola, desde la dirección del Sistema Bibliotecario de la Universidad Panamericana nos complace comunicarte la puesta en marcha de Turnitin, la herramienta más completa a nivel mundial para la detección de similitud en textos. Turnitin promueve el pensamiento original y fomenta una cultura de integridad académica. Desde una perspectiva formativa, los profesores pueden ofrecer una retroalimentación integral y significativa a sus estudiantes a través de la interpretación del reporte de similitud generado por Turnitin. Al fomentar la originalidad y el uso correcto de las fuentes de información, se promueve la creatividad, el pensamiento crítico y la cultura del esfuerzo. Se previene el plagio, que en ocasiones es sin intención. Para acceder a Turnitin, lo puedes hacer a través de Moodle de una manera sencilla. Te invitamos a sumarte a las capacitaciones que hemos preparado para ti. Busca a los bibliotecarios Turnitin. Te ayudaremos a implementar esta herramienta y que puedas potenciar tu actividad docente. Es tiempo de innovar y promover el crecimiento de tus estudiantes con Turnitin.